bueno pues hola a todos qué tal muy buenas tardes bienvenidos al canal bueno por si eres nuevo por aquí me voy a presentar mi nombre es alicia y bueno pues os traigo pues mi despensa de esta semana he ido a comprar a mercadona y a carrefour que en carrefour nada he comprado dos cositas que una de ellas os la enseñaré al final del vídeo y bueno pues vamos a empezar con estas compritas y bueno pues voy a empezar por mercadona vale que tengo aquí el pique el total han sido 77 con 44 vale y bueno pues voy a intentar enseñaros lo también como los últimos vídeos un poquito de manera organizada vale así que bueno pues voy a empezar con el tema de quesos lácteos y tal vale bueno vamos a ver por aquí un quesito fundido para sanguíes que son 10 lonchitas 200 gramos vale que bueno pues como bien dice la palabra lo vamos a estar utilizando para hacerlo salvo vale luego he cogido un abartide cremoso que ya sabéis que os he dicho que nos ha encantado este tipo de queso la verdad me gusta tenerlo porque es que sale muy rico como lo hagas y donde lo pongas son 300 gramos 12 12 12 lonchas también de quesos pues ya sabéis que esté aquí sobre todo mi hijo mayor le encanta así que le he traído también otro paquetito que son los 8 lonchas de queso de cabra está riquísimo este queso lo recomiendo un montón vale yo lo he probado y la verdad que tiene razón que está buenísimo así que bueno pues si sois de queso y no lo habéis probado lo recomiendo un paquetito de petit suiz de estos que entran variados sabores variados entran 6 de fresa y 6 de fresa y plátano vale que son bueno 12 de estos de tamaño pequeñito igual para tener algún postre tipo lácteo leche me traído pues como la última vez dos bricks de leche entera que ya bueno pues hemos vuelto a la leche entera y bueno pues como ahí me queda un poquito pues ya os digo he traído dos vale creo que de lácteos nada más así que bueno pues voy a empezar por voy a continuar por el tema de verduras y tal y frutas esta semana no he comprado vale porque me queda ahí todavía creo que una o dos bananas me queda todavía unas poquitas de uvas que no las hemos terminado de gastar de estas que compré que son sabor a chuche y me quedan tres o cuatro manzanas voy a ver si esta semana la gastamos esta fruta que queda y si no bueno pues con las manzanas por lo menos haré un postre y ya está por eso no me he traído fruta porque tengo ahí bastante y para traer nueva y que esa se vaya quedando ahí pues no así que no me he traído eh bueno vamos a empezar como os digo con el tema de bueno pues verduras y tal he traído por un lado bueno este congelado de ensaladilla jardinera porque voy a hacer bueno pues un poquito de ensaladilla vale y bueno pues estas son eh un kilo y entran bueno pues zanahoria patata judías verdes y guisante vale sirve para ensaladilla sirve para hacer como una menestra así que muy bien también le he traído espárrago troceado para hacer un revuelto de espárrago son 300 gramos y bueno así troceadito mejor que entero me gusta más por lo que es como os digo para hacer un revuelto con el palco por eso le he traído mejor troceado luego para tener también en congelador y que no se me estropee he traído un paquetito de estos de ajo troceado para los sofritos que la última vez bueno pues me lo traje crudo no se estropean vale pero yo creo que esto voy a probar a ver que tal así en congelado vale este entran 150 gramos luego he traído un paquetito de pimiento que entra pimiento rojo y pimiento verde que son 450 gramos un paquetito de cebolla también que son también 450 gramos y por último de verduras este salteadito de verduras que a mi me ha parecido que está fenomenal por donde entran pimientos por lo que veo aquí pimiento rojo champiñones brócoli y no sé si es cebolla o judía verde también aquí lo pondrá a ver ingredientes hortalizas verduras en proporción variable judía verde brócoli pimiento rojo champiñón cultivado y cebolla está fenomenal así que bueno pues lo he traído también para tener pues por lo menos esas tres variedades de verduras yo creo que he cogido están bastante bien luego bueno voy a pasar al tema de legumbres y todo eso vale que me he traído también varios me he traído por un lado un kilo de estos de arroz redondo vale que esto bueno pues tanto para hacer cualquier tipo de arroz o paella como para un acompañamiento está fenomenal así que he traído un kilo también me he traído lenteja pardina igual para hacer guisitos por nosotros aunque llegue el verano las cosas de cucharada igual las tomamos también o sea que también un paquete de un kilo de lenteja pardina un botecito de garbanzos vale que estas creo que son 400 y 400 gramos vale y por último un paquetito de judía blanca que creo que también entra la misma cantidad creo que son también 400 gramos vale yo sé que estas dos cosas de legumbres si no lo quieres caliente la puedes tomar en ensalada pero no nos gusta tanto vale yo para ensalada prefiero una ensalada de patata una ensalada campera una ensaladilla y la verdad que la legumbres las dejo mejor nos gustan más en el estilo tradicional de cuchara entonces las tomamos así vale bueno para de companaje lo que he traído es un maxillor vale que son casi son 500 gramos fijaos entra bastante cantidad entonces creo que nos va a cundir bastante más y por eso lo he traído sé que el porcentaje de jamón aquí es bastante bajito son 55% nada más pero bueno es que la verdad que entra bastante cantidad y nos va a cundir más y bueno pues como os dije la última vez un compendio o sea entre también comer un poquito mejor meter pues todos los grupos de alimentos pero bueno pues también no estar ahí tampoco diciendo todo exacto y todo perfecto no o sea comer bien comer sano pero como os digo en su justa medida luego de salsa es algunas cosas que me faltaban he traído bueno aceite que ya me queda muy poquito ya sabéis que nosotros aquí tomamos este de botella de cristal que son 750 mililitros vale pero nos encanta el sabor nos encanta todo me cunde bastante así que siempre utilizo ese he cogido un paquetito de sal porque ya me queda muy poquita he traído esta sal rosa del himalaya porque es bastante rica son 250 gramos más salsas que he traído vale maonesa vale he traído un paquetito porque como os digo pretendo hacer también algunas ensaladitas frías y esta entran 500 mililitros luego he traído bueno pues un paquete de estos que entran 3 gris de tomate frito vale porque esto tanto para hacer algún guiso como para una pasta fría para varias cosas las utilizamos mucho y he traído este que entran 3 por 400 gramos vale por último de salsas una salsa de esta ranchera bueno para utilizarla para un acompañamiento o de carnes o de patatas o de lo que sea son 250 mililitros y estas salsas todas sobre todo la de gajo pero bueno todas las salsas de mercadona la verdad que están muy ricas luego bueno pues hemos traído también un paquetito como la última vez un botecito de estos de aceitunas que ya sabéis que son buenísimas para tomarlas por lo que aportan son 600 gramos de peso escurrido y nos cunden mucho están muy ricas la textura bastante buena también así que nada hemos traído otro paquetito vale para tomar encurtidos luego en carne bueno me faltan huevos por ahí que bueno esto ya sería tema proteínas he traído un paquete de 6 porque todavía tengo en la nevera huevos así que bueno para esta semana con estos 6 y creo que tengo 4 más o algo así 4 o 5 más es más que suficiente así que nada un paquetito de huevos de 6 luego he traído también estos gallos vale congelados que la verdad que están fenomenal la verdad que todo el pescado congelado que he visto allí me ha gustado hoy he traído gallos pero bueno tienen un montón de pescados que iré pues rotando durante todas las semanas estos son 600 gramos y la verdad son filetitos además bastante grandecitos así que me he traído un paquetito bueno y luego de carnes me he traído bueno por un lado pechuguita de pollo vale que bueno la utilizaré tanto en ensaladas como asada vale entonces bueno pues un paquetito este son de 470 gramos medio kilo también he traído un paquetito de filetes de lomo extra tierno vale que bueno ya sabéis que normalmente los hacemos empanados sobre todo eso es lo que más lo utilizo pero como he traído mucho queso quizá haga unos libritos también con ellos y creo que es medio kilo también si 477 gramos sale a 7,08 el kilo vale y el pollo sale a 7,15 el kilo y por último bueno pues un paquetito de lomo adobado que son también 460 gramos así 95 el kilo a ver si no se me cae de ahí voy a ponerlo así que más me he traído vale pues vale se me quedaba aquí que bueno para los platos de cuchara esto vamos es un imprescindible un choricito de estos picante extra picante que bueno lo utilizamos tanto en guisos como en crudo es está riquísimo pone que es 100% natural y lo único que lleva es carne de cerdo pimentón ajo y sal así que muy bien la cantidad son 280 gramos vale pasamos al tema de frutos secos que ya sabéis que yo lo digo muchas veces que siempre que se pueda pues hay que tomar frutos secos porque son buenísimos para un montón de cosas y bueno pues hemos repetido con este que es el que solemos coger habitualmente que son 200 gramos es un cote del tostado 0% de sal o sea es completamente natural y lo que los productos los ingredientes que lleva está muy bien lleva cacahuetes anacardos almendras avellanas y macadamia vale o sea que muy bien es que este cóctel a nosotros de los que tienen allí es el que más nos gusta desde luego bueno para el tema de desayunos bueno he traído otro paquetito de sobaos porque bueno la verdad que son pequeñitos pero bueno es que están muy bien para desayunar yo me suelo coger uno con el café mis hijos toman alguno más y bueno ahí me quedan también cereales así que pues eso les he preguntado y he traído pues estos eran tres son magdalenas pero bueno hemos decidido comprar estos son 18 unidades lo que entra vale que más he traído vale pan que ya sabéis que la última vez se lo dije que bueno nos ha gustado mucho este pan de aceite de oliva porque con la textura super blandito fijaos que pinta tiene bueno pues nos ha gustado mucho así que he cogido creo que han sido 5 barras porque lo que voy a hacer es bueno pues congelarlas vale tres van por aquí y dos cinco lo que voy a hacer es congelarlas voy a quedar congelado e irlas sacando por día y bueno pues creo que para esta semana con estas cinco nos va a llegar porque ahí todavía me queda un poquito más de pan luego eh bueno he cogido por otro lado bueno esto ya ha sido un caprichito para sobre todo para mi hijo el mayor unas gajorústicas que le gusta mucho y las he traído para que las utilice con la salsa esa que también he traído sobre todo para él son 750 gramos estos ya son cosas que no se deben de comprar tanto o no son tan eso pero bueno que son también necesarios y un paquetito de helados que he traído en esta ocasión de estos sándwich de nata que entran 8 unidades porque los he cogido además con bajada de precio así que nada pues para tener también que ahora en verano helados y todas esas cosas hay que tener y luego bueno bebidas me he traído para tener a ver lo que nos dura si no nos dura mucho pues buscaré otra manera vale pero claro ahora apetece mucho así que me he traído unas poquitas de latas vale para con la intención de que en latas se tomen menos que cuando son de 2 litros que empiezas y no paras vale y bueno pues he traído dos de estas son de 330 mililitros dos de naranja otras dos también de cola cero otras dos de limón otras dos de lima limón y dos de cola normal son las que me he traído son 10 y como os digo pues para tener pues para eso por lo menos a ver lo que nos duran unos días y luego tema de higiene de limpieza limpieza pues no me he traído porque la verdad es que tengo absolutamente de todo y lo que quiero es ir gastando porque habrá habido un momento en que he empezado a comprar productos y tengo allí mogollón y lo que quiero es irlos terminando porque como os he dicho alguna vez no necesitamos por lo menos yo tantos productos de limpieza me los quiero ir quitando del medio así que como ahí tenía no he traído y lo que si he traído higiene bueno me he traído este champú cero vale para probarlo que son para todo tipo de caballos y son 400 mililitros y un gel que me he traído como el de la última vez pero la última fue de Lidl ahora me lo he traído marcadona esto de frescor azul que es para piel normal y entran 750 mililitros yo os he dicho que a mi los azules la verdad me gustan mucho igual en la ropa también suelo utilizar los azules y... o los dermo lo que no tengan nada son los que más me gustan y bueno pues esto que os he mostrado es la compra que he hecho en mercadona y como os digan sea un total de 77,44 yo creo que la verdad he venido contenta porque yo pensaba que era sinceramente creía que me daba miedo ir a la caja digo va a ser muchísimo porque claro llevo absolutamente de todo y bastante cantidad entonces digo ya verás el palo que me van a dar pero vamos que al final ha sido menos así que yo encantada y luego en Carrefour me he ido y me he gastado 17,98 por ahí os lo enseño y he comprado dos cositas una cosita que bueno ropa interior que bueno eso os lo voy a mostrar y esta olla me la he encontrado por 11 euros que ya la hemos abierto para ver como era pero está genial además el tamaño para tres personas es ideal y era la única que les quedaba digo pues mira me la traigo vale es de 20 centímetros sirve para vitrocerámica y pone que incluso ahorramos en electricidad así que pues la verdad que la he visto bastante bien superficie antiadherente y bueno pues es esta que veis por aquí vale esta olla que veis por aquí la tapa bueno pues viene así de cristal viene ahí el pitorrito que le llamo yo para que saque el vaporcito vale y guarde el calor y luego pues viene por dentro bueno no es que la tengo que todavía pasar un poquito de agua porque claro viene con el cartón y todo eso y estos plastiquitos que se los tendré que quitar pero bueno que el plástico como veis es todo también o sea por dentro es también toda antiadherente y el tamaño para tres personas yo creo que para hacer lo que suelo hacer yo unas cremitas unas legumbres y cositas así la verdad está fenomenal así que ya os digo me la he traído por 11 euros y los otros 6 como os digo ha sido de ropa interior total en alimentación han sido 77 y luego en asuntos varios que le llamo yo ha sido 17 y bueno pues esta es la comprita os voy a hacer un último vistacito por ahí esto es todo lo que he comprado para que lo veáis mirar por ahí se ve toda esa caja y eso que veis ese botecito bueno ese organizador rosa están todos los dos llenísimos de productos de limpieza que quiero ir gastando os iba a hacer un vídeo de productos terminados pero al final creo que no lo vaya a hacer entonces lo que lo voy a según los gasto lo voy sacando a ver si me los quito prontito del medio y bueno pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy de mi compra semanal ya nos veremos por la semana que viene la siguiente comprita semanal espero que paséis buena semana que estéis muy bien como siempre muchísimas gracias a todos de nuevo un besito y nos vemos prontito chao